hola cuchupletillas me ha dejado a marty en el cole y nos vamos a a ir a hacer unos recaditos vamos a getafe a mirar una tienda que yo quería ver y luego si da tiempo a otra que yo quiero ver a otra que quiera ver tamara y ya está iba a ir yo solo pero tamara me ha dicho que se apuntaba y yo pues perfecto es que mirad cuchupletillas estoy malísima anoche pasó una noche horrorosa verdad encima no tenía paracetamor ni nada en casa tenemos dalsi y es mas jonathan me dijo te doy te doy dalsi pero te tengo que dar como 120 mililitros sabes bueno pues eso he pasado una noche horrorosa me he despertado asi con unas décimas de fiebre pero bueno a ver si ahora me despejo un poquito porque si no no iba a salir no os iba a grabar nada y mañana os iba a quedar sin video ay no se estoy muy espesita hoy con chufletillas perdonadme yo creo que en mi cara se puede notar que estoy bachuchan pero vamos que os queda este otro blog y ya el siguiente blog que veis no estamos en parla todavía porque el lunes no te va no vamos a subir un blog que no estemos en parla mira el viernes dentro de una semana exacta chicas ya prácticamente a ver estoy fatal os explico resulta que dentro de dos días el viernes viene mi tía a por mía y martina sobre las siete y media o así que sale mi prima de catequesis y se van a ya a su casa hasta el lunes que vengamos nosotros que vendremos ya tarde vendremos como a las ocho iremos a casa no iremos a las nueve vendremos a las nueve ella dejará a las niñas el lunes por la tarde a las siete y media o así en casa de tus yayos sí y nosotros la recogemos ya en casa de mis abuelos mira entonces joder que asco por favor porque no está la tapa que si no es un váter que no lo estáis viendo vale que tamara ella dice que no pero ha roto la tapa del váter ha roto la tapa de la cisterna del váter se ha caído un cuadro y se ha roto se ha rajado entonces hemos tenido que llamar a la propietaria del piso para que llame al seguro porque yo creo que los sanitarios y eso lo cubre los seguros sanitarios y cristales si no vamos donde el Íñigo que es aquí lo conocido así donde el Íñigo ahí tienen todo bueno escucharme pues eso que se van el viernes con mi tía aunque nosotros nos vamos el sábado muy temprano porque claro que al irnos muy temprano si no las niñas tienen que madrugar muchísimo y como en el aeropuerto siempre tienes que estar como dos horas antes o así pues vamos un rollo total que pasa y que no tenemos aprovechamos y nos vamos al cine vamos a ver la de 50 sombras liberadas y cenaremos no vamos a intentar que sea por la noche vamos a intentar que sea pues una sesión tipo 8 de la tarde no más tarde 8 y medio o así no intentaremos que sea una sesión así pero bueno ya que esa noche también se va con mis tías hay que aprovechar al máximo nuestra el estar nosotros solos porque claro esto ya no se va a repetir hasta saber cuándo hasta que estrenen los donadores entonces pues es hay que tenemos que aprovechar al máximo estos días que vamos a estar solos sin las niñas lo siento mucho fletillas porque de verdad estoy súper espesa no sé si me estoy explicando bien estoy a lo que no estoy la chaqueta acostumbrada ¿sabes donde dejo yo siempre la chaqueta no? en la silla miras como plato no no ostras ha sido la martin se ve mirar tiene bolígrafo de martina es mi chaqueta customizada mire mi chiquitilla ay no le ha abrocha a esta digo ay no no es que no se la haya abrocha a esa abrocha vaya súper tranquilita ahí porque es muy buena estamos por aquí por getafe así que ahora nada ahora eso iremos a la tiendecita que yo quería ir luego si da tiempo que yo creo que sí porque no vamos mal de horas serán las 12 y 10 y a las 2 sale martina con estar a una y media en casa no vale y no sé a donde va querida supongo que es un sitio de ropa vamos ay cucho fletilla sabéis que estoy súper triste porque yo no sé que voy a verlo el lunes se ha acabado ote cuidado cuidado que nos van a atropellar pero desde que empecé a ver ote que fue la segunda la primera semana que empezó no la gala cero no la vi mira uno ah vale yo fui amallista desde el primer día te lo puede decir jonathan y si habéis revisado y si habéis revisado sus stories pues también también la veréis así que estoy muy contenta porque yo ni siempre me picaba aunque él iba con alfred ayer ah sí sí porque me caía bien me encantó eh iba con amaya pero si hubiese ganado aitana o alfred hubiese estado igual de contenta porque aitana también me encantaba y me voy a poner en plan freaky pero estoy súper orgullosa de esta edición porque creo que ha han transmitido unos valores a los chavales súper buenos y me ha molado un montón de verdad os lo juro lo que me pareció un poco feo fue lo que hicieron a Bipal que por a ver la mesa de mezcla se pueda estropear y no pueda cantar el muchacho pero le podrían haber hecho una entrevista o ponerle un vídeo de su paso por OT o algo así sabes no sé es que quedó como como raro aunque me encanta Amaya porque Amaya me encanta creo que va a tener un futuro muy prometedor en la música como cantante y compositora pero aitana va a ser la que vaya a dar el boom aitana va a ser como el Bipal de esta edición yo creo eh uuuh que grande chufletillas me lo puedo fracaso no fracaso y perdida de tiempo no pasa nada no pasa nada porque por lo menos le hemos dado una vuelta y no claro pues estaba aquí hablando de nuestras cosas si tambien se compra una camiseta por lo menos de verdad me compra una camiseta vale se cogerá por la web si no había en la tienda pero escúchame chufletillas si vosotras o vuestros maridos coleccionan juegos pero que sean vintage no vengais a estas tiendas no vayas al fest porque aquí venden juegos si de segunda mano pero nuevos y encima un precio superior que en game depende depende del juego depende del juego nuevo digo si si verdad verdad pero si son de segunda mano mira aquí podemos entrar aquí vale tengo mucha hambre con chufletillas porque llevan los cacetes de cada color a ver uuuh porque estamos en carnavalina y cada día pues venimos o con el pijama o con una diadema por ir a ponérselo así a ver es que ella no le cuadra que así no que así no son pero bueno menos mal se queda bien fuerte que has tu eh y no nos acordábamos de que teníamos la reunión de padres somos los peores padres del mundo a ver así que estamos esperando y ahora vamos a entrar a la reunión de ¿tienes M? del segundo trimestre a ver que nos cuenta de Martina y luego no 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 se coge no se coge venga dale dale vamos estamos jugando a fútbol mientras sentamos mientras que espera esperamos para entrar a la reunión mira una bicicleta es así ¿vale? vale toma haz una bicicleta tu haz una bicicleta ¿como haces tu la bicicleta? uuuh 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 Dale, dale Me traigo la papa La papa Gol 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 Uy, que se despierta esta Falsa alarma Aquí, aquí, a papá, ¿no? Aquí, a papá, a tu goma A papá, a tu goma Gol Toma, Martín, ahora me da el gol Cuidado, que papinas Ya se hace de chulito Es flipado Bueno, pues, cuchupletillos, en definitiva Nos ha dicho la profe Que Martín ya se ha portado muy bien Que es una niña muy sociable Que es una madraza Que ayuda muchísimo a sus compañeros Que, obviamente, pues, falta cuando está malita Que es normal Porque es el primer año de escolarización Y, bueno, los niños que han ido a guardería Pues ya han pasado muchos virus Pero a ella todavía le falta por inmunizarse Y que, que nada Que aprende con mucha facilidad Pues me siento un poquito necio Estando aquí en este plano Y yo mirando así De vez en cuando miro alante Digo, me voy a poner cara interesante Y empiezo a ver si a hacer así Con el suelo Vuelvo a mirar Conrío Vuelvo a mirar por delante Pues eso, que aprende con mucha facilidad Que está aprendiendo El número dos Así Un camión de la basura Que está aprendiendo a hacer Su nombre Que ya prácticamente lo tiene ahí A punto Sí De hecho, conmigo lo han escrito un par de veces ya Si es verdad que necesita cierta ayuda En plan de La R Pues acuérdate que era un círculo Y dos patitas O así, ¿sabes? Pero bastante bien De hecho, tenemos alguna imagen por ahí Pero bueno, Martina Cuéntale las cutillas Escúchame La vaca ¿Cuántas veces había ido a ordenarla? ¿Eh? No, aquí No lo ha dicho Nos ha dicho que dos Una por la mañana Y otra por la noche Nos ha dicho Que tienen un ternerito Y que su bebé es un ternero Y que tienen cuatro ubres Ha dicho también Y beben de las tetas ¿Qué pasa, Jorza? Bebe de las tetas ¿Qué pasa, mi niña? No, no, porque los mamíferos Beben de las tetitas Mía ¿Dónde está tu vaca? La vaca La vaca de Mía es Mama ¿Era? Porque tiene leche Y por los cuernacos Pues que sepas que mi padre no le conoces Bueno, pues eso En definitiva Que estoy súper contenta Y orgullosa de mi hija De verdad O sea Yo la veo una evolución increíble Creo que vosotros lo podéis ver Espérate, ¿eh? De un mes a otro Me parece buena Hay gente Y esto te lo voy a decir Tomar en serio Y mira Grabalo Y si lo quieres poner en polo Y si no lo pongas No lo pongas Pero me tengo que poner en serio Hay gente que va al gimnasio Y no le gusta la lítica Y tú no haces otra cosa En el gimnasio Tiene un mal vicio Una le voy a regalar Para su cumpleaños Yo tengo un gimnasio Nada por el estilo ¿Pero no te resulta tan buena Muy el perro que le ponen Un palo y una salchicha? No O sea, correr veniendo a la calle En vez de correr en la calle? No ¿Te gusta ver fútbol Y no tengo que me gusta No, también me gusta jugarlo Pero no me dejas tener amigos En fin Yo no te dejo tener amigos Yo no te dejo tener amigos ¿Me obligas a cocinar? ¿Que te obligo a cocinar? Pues sí Porque a mí no me gusta cocinar Pero tú me obligas a poner lavadoras Y atenderlas Y a doblar ropa Dime, cariño Yo también Amara, nos tienes enmayados A mí de las niñas Tenemos mucho hambre Es que son las tres y cuarto ya Que no me toques el ojo Que me da cosa Pues que yo no Pero si tú te vas con tus amigos Al cine Tabana, quiero dejarme cusar Hacer esto un tabuque No lo pongas Si ya está ¿Sabes? Luego la gente se lo cree Hashtag Como a Johnny Johnny compra amigos Como a Johnny no le critican nunca Siempre es el buenecito Y el perfecto Es una vaca Cualquiera me da leche merengada Ay, que vaca tan salada Merengada Ay, que vaca tan salada Tolón, tolón Que no Que susto Tolón, tolón Pero no por ti Sino por mi hija Junta en cerro La he comprado Que no se le acuerda Ay, que su... Que la tiras Que se quiere con su abuela Se supone que ayer os tenía que haber enseñado Mis medidas de esta semana Pero como ayer no lo veo Os lo voy a enseñar hoy mal Que por un día no pasa nada Así que bueno He comido ya y eso Así que la verdad Es que lo tenía que haber enseñado Como la última vez Que fuera la mano de despertar Espera, me llamo mía Pero bueno Eh, así os pongo Lo que he medido esta semana Y tal Es que no me he acordado antes La verdad es que me acabo de acordar Bueno Pues así estoy Y así estoy Esta semana Ahora por aquí Por la pantalla Pondré las medidas Y el peso La verdad es que A ver Desnudo a lo mejor No me veo tanto Cambio Pero sí que es verdad Que cuando me pongo mi ropa Sí que me lo noto más Que las cosas me vienen A lo mejor un poquito más Panchitas No tan estrechas O que Los pantalones A lo mejor me tengo que poner Algún cinturón O cosas así Entonces Vestida sí que me lo voy notando más ¿Tú cómo me ves, Kali? Yo muy guapa Como siempre Muy guapa Igual que hace Tres semanas Yo siempre te veo muy guapa Ay, si es que ¡Ah! Te como Jope, cuchuletillas He llegado a casa Y me he tenido que poner A editar el vídeo De hoy Bueno, todavía me falta por editar Todos estos clips Que todavía no he grabado Pero bueno Por lo menos He adelantado bastante Para que esta noche Luego no me tengan que quedar Muy tarde Es porque yo ahora tengo que ir A la papelería Que encargué un libro Para las niñas Y tengo que Coger Forro para Empapelar libros Unos libros Del cole de Martina Del libro viajero Y luego ya me voy Del gimnasio Y a ver que tal Se le da la tarde A Johnny Estaban ellas Ahí peleándose Por una silla Estaban haciendo El cabra Bueno A ver el pobre Que tal lo lleva Porque encima Se le notaba a Martina Que estaba muerta De sueño A ver si se duerme Un poquito la siesta Porque si no Luego va a estar insoportable A ver chicas Ya se ha ido mamá ¿Vale? ¿La viene mía? Sí Hola Entonces ¿Qué es lo primero que hacemos? Ven Yo, hermana ¿Qué es lo primero que hacemos? Cogemos este mando Sí Y quitamos el sálvame, ¿no? Sí Y ponemos dibujos Mira, Rusty Roberts Rusty Rivers, perdón Y mira Nos tiramos la pelota Aquí a la tele No, no, nos tiramos la pelota a la tele Aquí A mí me parece una idea del fasta Mira Mira, lo que vamos a hacer es esto A ver ¿Qué os parece? Mira A ver A ver Hoy Ven Como estamos Ven Como mamá se ha ido muy prontito Ven Que tenía muy prontito Zumba Vamos a abrir aquí abajo, Marti Sí Y vamos a coger de aquí de los juegos Pues el cluedo No Vamos a coger Ese juego de ahí, cógele, cariño ¿Esto? Sí El cocodrilo de sacamuelas también lo quiero Vale También la quiere Si quiere todo El elefant no, de momento Pero aquí hay un juego atrás, escondido A ver si Llego a ver Este que no hemos jugado nunca Y no sé qué es Y nos vamos a mojar un poquito la cara Mía Lo vamos a jugar Y yo no A que la bala ¿Te apetece, Mía? ¿Sí? Vale Pues a ver Pues a ver Yo creo que algunas cosas Por ejemplo Esta primera la podría saber Martina Esta también Esta lo veo difícil Esta a lo mejor también Y esta también, ¿no? Sí, podemos jugar Por aquí la máquina Ya le hemos puesto agua y pila Aquí está Mía con las preguntas Mía Y una toalla Mía Pues a ver Ah, sí Pues te pulverizo un poco la cara Tampoco te masta mucho Así que Martina, ¿estás lista? Sí Venga, te voy a hacer preguntas yo a ti Porque si no yo me las voy a saber todas Tienes que responder, ¿eh? A ver Cosas que huelen mal Eh, que... ¿Qué huele mal? Eh, la taca Muy bien Estás librado de milagros, ¿eh? Tienes que decirme Frutas ¿Qué frutas? Se lo comen al niño ¿Pero qué fruta? ¿Un tipo de fruta? ¿Un tipo de fruta? ¡Ah! Me ha hecho un poquito de ruido Sí, he hecho un poquito de agua No pasa nada, ven Toma, sé que Toma No sabes leer Pero bueno, da igual Venga Tienes que pagar ¿Cómo se come la niña? Es como el cole No te he entendido ¿Cómo se... ¿Cómo se llama el cole? ¿Cómo la niña no come? ¿Qué hacen en el cole cuando no comes? Porque quiero con mamá cuando lloro Venga ¿A que estoy pisando? ¿Cómo se llama el cole? Ha dicho ¡Bójame! ¡Bójame! Nombres de chicos que empiecen por A ¿Pues has alguno? Ehm... Que la A ¿Puedes subir la montaña o la A? Sí, eso hace de la montaña Ahí sí se escribe Mira Bebi... Uy, perdón Bebidas Bebidas como... Como uno fresco para comer Muy bien Me mojo No, porque lo has hecho muy bien Juegos de Nintendo Eh... Delicano puede jugar a los chicos O las chicas O la... O las mañanes No Vale, da igual Prendas de vestir en invierno Mira aquí Aquí todo el rato Eh... El vestir en invierno A que vuelves a las niñas O las chicas No, no estás diciendo nada Venga, una prenda de vestir Flores Venga, mía, de una flor De una flor No, una flor Mira, una flor De una flor ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha mojado, princesa? La verdad es que me ha parecido un juego ameno O sea, parece que no O sea, hemos jugado muy poquito la verdad Porque a ver Es un poco difícil jugar con esta mocosilla sobre todo ¿Verdad, cariño? Sí Porque yo era mucho ser Pero... Claro ¿Entonces vamos a jugar a este? Sí Es que me ha quedado aquí Este es muy sencillo también Es un juego de equilibrio Naranja Coge esta No, quiero coger esta Mía, 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 cariño Tira el lado tú ahora Morado Morado Uf, lo vas a poner difícil, ¿eh? Uh, qué día ¡Vamos! א�mir We finished Voy a encontrar Huub class Me hayan reso He perdido Voy a unless Me hayan reso ¿Vale, papá? Él ha gonado Martina No, no Me hayan reso A ver Nada Japanese ¡Aip 마 disse år vamos a intentar otra vez ay que me toca y por ultimo que te caes el cocodrilo el cocodrilo saca muelas que ya no es como cuando éramos pequeños que era el cocodrilo saca muelas ahora es el cocodrilo apreta dientes ya no le tienes que quitar la muela ahora es apretarle debería de ser sacaría muelas y las perdería a la mayoría de niños y por eso han hecho esta versión ahora a mi me toca a mi venga mía tu primero no no la has dado venga no dale muy bien te toca me toca a mi a ver vamos en orden yo primero es el juego que más disfruta mía con diferencia mía 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 te has caído mía 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 m aquí aquí al principio del folio ahí haz una m mía 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 hace mía que es un secreto vale atención eh o sea me lo tatuo se lo tatuo a papá el nombre así si si cuando lo escribes un poquito mejor me lo tatuo Martino porque carasolas bueno ya han cenado estas dos gorditas hola bombón han cenado unos filetes de gallo que teníamos ahí bueno que compré esta mañana de hecho y nada con harina y ya está supongo que a mi me lo han hecho así toda la vida y vosotros os lo habrán hecho o os lo hacéis a vuestros hijos gallos, harina, aceite y un poquito de sal ¿verdad Martina? ¿estaba rico? mira que a Martina le cuesta un poquito más pero si estaba bueno y a mi el pescadito le encanta ¿verdad mi vida? que está muy bueno el pescado bueno entonces ahora se van a quedar viendo los dibujos bueno viéndolos Martina mía irá y vendrá y cuando vuelva seguro de lavar los platitos y tal Martina estará dormida seguro bueno ha hecho a siesta te quiero gorda entonces cuidado con la botella cariño me ha hecho regalala Martina dormida seguro y tamarazo ya no ha venido que vicio tiene con el gimnasio que vicio tiene pero bueno ya la niña está en cenar así que y ella y yo vamos a cenar unos felietes de caderita estoy comiendo estoy cenando yo o sea no comer la verdad es que he estado haciendo zoom a gap y luego ya habéis visto que os he grabado así unos cuantos clips que he hecho máquinas así que hoy vengo super cansada pero bueno esto luego mañana estoy como nueva sabes en serio a ver si esta noche puedo descansar y porque el catarro este que no se me acaba de ir es mortal y nada me voy a ir despidiendo ya porque en cuanto he llegado me ha reclamado quería su tetita a toda costa y está a puntito de dormirse porque por lo visto Jonathan ha hecho un buen trabajo ha estado aquí jugando con las niñas le ha dado toda la cena las ha cansado bien y me sé así que nada me voy a despedir que tampoco quiero que se haga eterno este vlog os va a dar un besazo gigante espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así darle un me gusta suscribiros al canal para seguir viendo los próximos vlogs y nos vemos el viernes chao y y y y y